El todopoderoso Gustavo Gorriti ha caído. Se filtra la carpeta fiscal con el demoledor testimonio de un fiscal valiente que revela la violenta reacción de Gorriti al enterarse del allanamiento a las instalaciones de IDL y como llamó al entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez exigiéndole que ordene suspender todo. Tras la llamada furiosa de Gorriti, Pablo Sánchez cambió de postura y ordenó con amenazas al equipo de fiscales suspender la diligencia. Bueno hemos encontrado la declaración del fiscal adjunto Rodrigo Rurush que fue el que hizo la diligencia, la diligencia de exhibición en IDL. Vamos por favor a lo que él declara. Las 12 y 20 llega Gorriti empujando la puerta, lanzando improperios, diciendo que se le había afectado, que es un estado policíaco, que se le ha afectado sus derechos. La prensa estaba enfocando la diligencia en vivo. A ellos se suma el ingreso del señor Gustavo Gorriti empujando la puerta. A ellos debo sumar en tal sentido que se haga el levantamiento del secreto de las comunicaciones que el señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número celular de su asistente para señalarme la siguiente frase. Estás llevando a cabo la diligencia en IDL. A quien le referí que sí, que estoy llevando, pero que se está suspendiendo. A lo que el señor Pablo Sánchez Velarde me dijo, suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. Y procedió a colgar, no sin antes debo hacer referencia que el señor Gustavo Gorriti me dijo, en cinco minutos te llama Pablo Sánchez. ¿Qué tal el poder de Gustavo Gorriti? Me van a perdonar todos, pero ¿qué tal el poder de Gustavo Gorriti? Tras enterarse de todo esto, la ex procuradora, Caterina Ampuero, explotó. Más podemos pensar que un fiscal de la nación va a llamar a un fiscal y le va a decir, suspende inmediatamente una diligencia o atente a las consecuencias, que lo va a amenazar a un fiscal. Esto es un delito. ¿Qué delito es? Es de coacción, es de amenaza, es de una interferencia a la autonomía e independencia en la labor, en el ejercicio de un fiscal. ¿Y por qué recién se está investigando esto? Yo pregunto, milagros, esto se ha dado, esta declaración leíste en abril del año 2023, el fiscal a cargo de esta investigación. ¿Qué ha hecho con esta información? Porque esta es una noticia criminal de la cual él ha tomado conocimiento a raíz de esta declaración de abril del 2023. Lo que debió haber hecho inmediatamente es dar cuenta a la fiscal provincial, porque es un adjunto, me parece, el que está tomando la declaración, y remitir copias inmediatamente a la Fiscalía Suprema. ¿Para qué? Al fiscal de la nación. En este caso, si no lo ha hecho, es al doctor Villena, inmediatamente para que le abran una investigación al fiscal supremo Pablo Sánchez. ¿A Pablo Sánchez? ¿A Pablo Sánchez? Por esto. ¿Cómo va a amenazar a un fiscal provincial? Y le va a ordenar que suspenda una diligencia y si no, que se atenga a las consecuencias. Es una amenaza. Pero a lo que voy es, doctora, cuando eso atente a las consecuencias que era, te vamos a abrir investigación, te vamos a empapelar, te vamos a fastidiar la carrera. ¿Qué pasa de que Pablo Sánchez va a tener que explicar en qué consistía esa amenaza? Claro. ¿Pero le va a abrir investigación? Un momento, usted ha sido procurador. ¿Va a sacar el cargo? ¿La investigación de un fiscal por ir a hacer una diligencia al CNM? O sea, pero si hay los cuellos blancos. O sea, salió los cuellos blancos. Mira, a la fiscal, esta investigación en la cual ha brindado declaración este fiscal, Rodrigo Rurush, es una investigación que le abrieron a la fiscal provincial Nora Córdoba. Sí. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿por qué le han abierto investigación a la doctora Nora Córdoba? ¿Por qué era la fiscal provincial y por qué fue a hacer la diligencia en IDLE? Porque ella era la fiscal a cargo. Entonces, ¿solamente por eso le han abierto investigación? O sea, ¿por eso le malograron la carrera? Habría que preguntarse eso y el Ministerio Público va a tener que dar una investigación. A la meca de Gustavo Riti. Para hacer una diligencia de exhibición de documentos. Y porque se atrevió a ir al centro del CNM, donde estaban todos los supuestos cuellos blancos. Se atrevió a... ¿A hacer su trabajo? A hacer su trabajo y con el amigo del fiscal de la nación, Pablo Sánchez. ¿No? A un periodista que se cree que está por encima de la ley. Que se cree que puede llamar ignorante a Tutlimundi. O que sabe más que los magistrados de la Corte Suprema. Que sabe más que Sánchez Martín. Por supuesto. Pero es bien curioso porque esta investigación... Suberbia es... Empieza en el 2023. Ah, empieza con la doctora de Navides. Qué interesante. En el 2023. Claro. Porque no empieza con Zoraidita. La investigación a Nora Córdoba. No, es que una cosa es que abran la investigación milagros. Y otra cosa es cuándo se ha realizado esta declaración. ¿Pero por qué? O sea, lo que yo quiero entender es por qué se realiza investigación tantos años después. Usted dice, se tiene que levantar el secreto más cónico de comunicación de la doctora Pablo Sánchez. A continuación, escuchemos el testimonio completo de la carpeta fiscal que delata a Gorriti y todo lo que sucedió aquel día del frustrado allanamiento. ¿Por qué Gustavo Gorriti grita, habla, insulta tanto? ¿Por qué? Porque Augusto Zorndyke descubrió que en un chat de Jaime Villanueva estaba que él amenazaba y lo tenía del pescuezo no sé dónde al fiscal Villena. ¿Y por qué ese chat no ha sido trasladado a ser bien investigado? Porque no lo sabemos. Obviamente Gustavo Gorriti tiene un intenso, inmenso poder en la fiscalía, en el Ministerio Público. ¿No me creen? Hoy día lo vamos a descubrir porque, claro, como él insulta y requete insulta y dice cosas soeces que no voy a repetir al programa Contracorriente y a este canal, vamos a hacer periodismo, vamos a investigar lo que tanto le gusta a Gustavo Gorriti y todo este tiempo, por supuesto, los periodistas que trabajan en mi programa han comenzado a hurgar en los archivos. Y entonces hemos descubierto cómo Gorriti tiene un poder inusitado sobre Pablo Sánchez. Eso ya lo sabíamos. Pero hoy día hemos descubierto los papeles que lo demuestran. Bueno, vamos a ver primero, vamos a recordar quién es Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti que cree que Sendero Luminoso hizo una insurrección. Casi me desmayo cuando lo escuché. Pero, primer punto, ¿recuerdan ustedes cuando el fiscal Chavarri fue elegido fiscal de la Nación? Un día antes, un día antes, salen los videos de los cuellos blancos. Y el propio Chavarri me dice, me dijo en una entrevista que, según él, fue Pablo Sánchez quien se lo filtra a Gustavo Gorriti y él a través de IDL comienza toda esta difusión, ¿no es cierto? Que, bueno, por supuesto que todos los medios se unieron y al final le cortaron a Chavarri. Pero en medio de eso, estoy hablando de las circunstancias para que entiendan este video. En medio de eso, la fiscalía, al tener la noticia criminal, ¿no es cierto?, de que hay audios y bla, 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 y que los está difundiendo IDL, va a IDL para obtener los audios, para pedir copia de los audios. Los fiscales siempre nos piden copias a los periodistas, dicho sepaso, y esto es lo que sucede. Claro, él llega muy sorprendido a IDL, muy molesto, cuenta que camino a IDL, él habló con Pablo Sánchez y que estaba muy sorprendido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por partes de cucharazos. O sea, que él llamó a Pablo Sánchez al fiscal de la Nación, ¿no?, al fiscal de la Nación, que era en ese momento el hombre más poderoso del Ministerio Público y, bueno, pues le habrá dicho que estaba muy molesto y todo. ¿Qué hemos encontrado? Eso es lo más importante. Bueno, hemos encontrado la declaración del fiscal adjunto Rodrigo Rurush, que fue el que hizo la diligencia, ¿no?, la diligencia de exhibición en IDL. Ellos querían que se... ellos querían los audios, los audios que luego fueron dados con goteo, ¿no?, uno por uno, en fin, y que se hizo toda una telenovela. O sea, a las 9 horas del día 11 de abril del 2023, este año recién se ha dado la declaración, ojo y oído, ¿ah? O sea, esto es reciente. El señor fiscal superior provisional Jorge Luis Díaz Cabello, quien participa en la diligencia, redacta el acta y a través de ello documenta la diligencia de declaración testimonial de Rodrigo Álvaro Rurush Castillo. ¿Quién es? Ahí está. Lo están viendo la cara. Álvaro, Rodrigo Álvaro Rurush Castillo. Muy bien. En el marco de la investigación. Vamos, por favor, a lo que él declara. Ya, entonces, y él responde eso, ¿no? Pregunta 62. ¿Podría indicar en qué extremo de la disposición se dispone una diligencia, exhibición, incautación en la institución de defensa legal? Dice, ¿se puede advertir que la disposición número 2 en la parte final establece claramente que el personal fiscal, de manera inopinada, se constituye al Consejo Nacional de la Magistratura, a IDLE Reporteros y a la Corte Superior de Justicia del Callao, a fin de recabar documentación e información relevante para el presente caso y evitar su pérdida o manipulación, contando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú? Y varias cosas, ¿no? Sigo. El Ministerio Público en ningún momento o circunstancia ha afectado ningún derecho fundamental de las partes, tanto más que el ingreso de parte del Ministerio Público a las instalaciones de IDLE Reporteros, fue con autorización expresa del señor Glaser Tuesta, quien, según refirió, era el director general de IDLE, quien estaba acompañado de la abogada Cruz Silva. Conforme se les manifestó el día de la diligencia, este es el 10 de julio del 2018, a todas las partes presentes, es decir, en el video van a poder observar que mi persona, de forma reiterada, le señala que se trata de una diligencia de exhibición voluntaria, o sea, que no les van a incautar nada, que es una diligencia de exhibición voluntaria. Y en el supuesto caso que ellos se negasen, se iba a consignar en el acta, y según se estableció en el Código Procesal Penal, se iba a procesar a hacer los requerimientos al juzgado correspondiente, dado que ese era el procedimiento. A ello debo sumar de que el abogado de IDLE Reporteros, el señor Carlos Rivera, le señaló a la llegada del señor Gustavo Gorriti, a la diligencia de que el Ministerio Público está cumpliendo con una diligencia estrictamente formal, pidiendo, además de que retire a los señales de la prensa, quienes de forma abrupta, conjuntamente con el señor Gustavo Gorriti, ingresaron al ambiente donde se encontraba el señor, donde se encontraba el representante del Ministerio Público y demás personas reunidas. A ello se debe sumar que el señor Glaser Tuesta le refirió también en dicha diligencia que el Ministerio Público tiene dos formas de realizar su diligencia. Uno, requerido mediante oficio, eso es verdad. O como el que realizamos nosotros, que es constituirnos al lugar donde además en dicho video se puede escuchar o visualizar que se señala de forma expresa que el Ministerio Público no, no, repito, que el Ministerio Público no les está obligando nada. De forma expresa y concreta van a escuchar ello. El representante del Ministerio Público no les está obligando a nada. ¿Ok? Seguimos. 67. En esas oportunidades, pregunta, ¿no? Usted denominó a su acta de exhibición e incautación, dijo, deseo precisar que cuando fui a IDL, son los denunciantes, son los denunciantes, no pensábamos que iban a generar semejante desinformación de parte de IDL, dado que el Ministerio Público cuando llegó siempre ha sido respetuoso de las garantías constitucionales como personas jurídicas que propalaron la información. El Ministerio Público puede recabar que no se exhiba, es más, en la grabación van a poder observar que mi persona le permite leer al señor Gustavo Riti el artículo correspondiente y esto le es explicado por su abogado Carlos Rivera. El Ministerio Público no les obligó a nada. La diligencia se estaba llevando en un clima de normalidad desde el momento de ingreso hasta la llegada de su señor Gustavo Riti, quien de forma abrupta ingresó con personal de prensa a interrumpir la diligencia. Y acá, claro, recuerden ustedes el escándalo que hizo Gorriti, a quien en ese acto se le pidió que retire a la prensa, hecho que también había solicitado su abogado Carlos Rivera señalando que retiren a la prensa porque estaba el Ministerio Público cumpliendo una diligencia. Bueno, muy bien. 68. Dice, ¿quién redactó el acta de exhibición e incautación que usted ha reconocido? Dijo, un efectivo policial. 69. ¿Lo redactó de modus propio o usted le dictó el contenido? Se redactó lo que estábamos viendo y nosotros le dictamos el contenido. Debemos tener presente el propio contexto del ambiente. La prensa estaba enfocando la diligencia en vivo. A ello se suma el ingreso del señor Gustavo Riti empujando la puerta. A ello debo sumar en tal sentido que se haga el levantamiento del secreto de las comunicaciones que el señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número celular de su asistente para señalarme la siguiente frase. Estás llevando a cabo la diligencia en IDL. A quien le referí que sí, que estoy llevando, pero que se está suspendiendo. A lo que el señor Pablo Sánchez Velarde me dijo, suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. Y procedió a colgar. No sin antes debo hacer referencia que el señor Gustavo Riti me dijo, en cinco minutos te llama Pablo Sánchez. Para decirme esa frase, pero nosotros estábamos suspendiendo la diligencia debido a que el señor había ingresado con toda la prensa. En una parte del video va a escuchar y se levanta el secreto de las comunicaciones en el video. Van a escuchar en, sí doctor, estoy llevando a cabo la diligencia. Y la persona que se comunicó conmigo fue el asistente del doctor Pablo Sánchez. El doctor desea comunicarse con usted y me pasó debiendo precisar. La pregunta número 107. Cuando el doctor Pablo Sánchez Velarde le ordenó que suspendiera la diligencia, ¿le indicó los motivos? Dijo, no, me indicó los motivos, no me indicó los motivos, solo me dijo, suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. A ver, un momentito. O sea, el fiscal de la nación le estaba quitando la alfombra a un miembro del Ministerio Público por una llamada de Gustavo Riti. ¿Qué tal poder de Gustavo Riti? Me van a perdonar todos, pero ¿qué tal poder de Gustavo Riti? Y le dijo, suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. ¿Qué consecuencias, doctor Pablo Sánchez? ¿Que lo iba a suspender? ¿Lo iba a mandar a control interno? ¿Lo iba a votar? Iba a hacer. Sí, se atrevía a seguir con la diligencia. Oigan, qué poder que tiene, ¿ah? He subrayado esto. A las 12 y 20 llega Gorriti, empujando la puerta, lanzando improperios, diciendo que se le había afectado, que es un Estado policíaco, que se le ha afectado sus derechos. Le dije, señor Gorriti, retire a los señores de la prensa. Y dijo, la prensa debe estar aquí para que vean todo. En ese instante se enfrascan. En una discusión, Carlos Rivera le dice a Gorriti, retira a los señores de la prensa, que el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. El señor Gorriti dijo, este es un Estado policial. Están viniendo a incautarme. El señor Tuesta dice, no nos están obligando a nada. El fiscal está cumpliendo una función. El fiscal puede pedirnos o constituirse. Luego de eso, el señor Gorriti procede a retirar a la prensa y seguía exasperado. Y en ese momento, dice, en cinco minutos, te va a llamar Pablo Sánchez Velarde. Ay, no, yo hasta puedo imaginar el tono. Le expliqué, señor Gorriti, la idea de la dirigencia de hoy es que nos exhiba los audios que han sido publicados. Nosotros no hemos venido a obligarle a nada. Hemos venido a que nos pueda entregar de forma voluntaria. Si no quiere, nos procedemos a retirar y nosotros veremos los mecanismos procesales y recurriremos al juez de investigación preparatoria. Dijo, no incautación acá o allá, tiene un mismo significado. Lo que tratamos de explicarle con el señor Carlos Rivera, quien le dice, Gorriti, no nos están obligando a nada. Es una diligencia formal. Yo le dije, señor Gorriti, el acta está consignando así porque el artículo 218 del Código Procesal Penal dice, y le dice, es dar lectura a dicho artículo. Leyó Gorriti y luego dijo, así haya escrito San Martín, es un ignorante acá. Hay una definición de esto. Luego, es que se los juro que estoy imaginando el tono del sabelotodo Gustavo Gorriti, que se cree dueño del Perú, de la Fiscalía y de todos los lares. ¿No? Porque bien vivo eres, Gustavo. Tú tenías todos los audios y los goteaste, ¿no? Los goteaste. ¿Por qué no los entregaste todos? Ah, bueno, no sé. ¿Qué hacías con esos audios? Tampoco lo sé. Pero lo que sí te digo, Gustavo, es que teniendo mucha información, lo soltabas pucho por pucho. ¿Y por qué no tenías información de Susana Villarán? ¿Y por qué no tenías información de tu gran amigo Martín Vizcarra? ¿Y por qué nunca tuviste una sola pera, manzana, fresa, frambuesa de Pedro Castillo? No te hagas, Gustavo, ya. De verdad. Y no vengas acá a decir, esos, no voy a repetir tus groserías porque me pareces un... Ya sabes todo lo que pienso y no voy a repetir porque mi mamá me está viendo, pero bien vivo. Cuando insultas a Augusto Zornday, cuando dices, ah, ta, 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 ¿no? Todas las estupideces que dices. Lo que no cuentas es lo que te callas, lo que guardas. O sea, tú amenazando a un fiscal, ya quisiéramos todos tener tu poder para amenazar fiscales. Para decir, esto se hace, ¿cómo es? Así haya escrito San Martín, es un... Ah, San Martín, tu amigo. El juez San Martín. Muy interesante, Gustavo. O sea, cómo quisiera que Toledo cuente tu historia. Te lo juro que quisiera que Toledo cuente tu historia. Bueno, entonces, así haya escrito. San Martín es un ignorante. Acá hay una definición de esto. Luego de cinco minutos me llamó el señor Pablo Sánchez Velarde, del número de su asistente, para decirme, ¿estás llevando una diligencia en IDL? Y me dijo en ese instante, suspende inmediatamente todo o atente a las consecuencias. Luego, por la propia situación, procedimos a retirarnos. Previo a ello, dijimos que el señor Gorriti, que no se malinforme a la prensa, muy tarde, fiscal. Muy tarde, fiscal Rurush Castillo. Tarde llegó a la mesa de la desinformación. Muy tarde. Pero muy bien que lo haya consignado todo este año. ¿Cuánto se han demorado? La verdad es que yo no entiendo al Ministerio Público. Todo esto ocurrió en el 2018 y recién le piden al fiscal adjunto de la fiscal Nora Córdoba que se atrevió a investigar a Gustavo Gorriti. Y una pregunta, ¿ya le llamaron a Gustavo Gorriti? Para que vuelva a declarar así, na, 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 no. No?